Seguramente lo vieron celebrar el triunfo de Moss Peinada recién hace instantes, nada más, y estoy hablando de Gastón, más conocido como el Gato César. Muchas gracias por estar con nosotros, por esta nota. Queremos saber cómo la viviste vos a esta victoria. Bueno, buenas tardes. De todo, la verdad que muy contento. La lleva estaba muy bien. Nosotros por lo general corremos en La Plata. Al no tener carrera decidimos traerla para acá y la verdad que hice un carrerón. O sea, pudo correr bastante contempladita y cuando entró al derecho, a la recta le vino bárbaro. Conocemos al Gato César adentro de la cancha de fútbol, ¿no? Pero, ¿cómo es el Gato César burrero? ¿Cómo lo vivís vos a esta pasión? No, la verdad que soy muy tranquilo. Por ahí nada que ver a lo que era cuando jugaba, que se me salía de la cadena cada rato. Hoy lo vivo con mucha tranquilidad, lo disfruto. Es una actividad que me apasiona, que apuesto, que invierto. Y bueno, lo disfruto también. ¿Cómo nace tu interés justamente por esta actividad? Bueno, hace muchos años mi mejor amigo siempre tuvo callos de carrera. Yo lo acompañaba. La verdad que la hípica no estaba muy bien vista en nuestro ambiente. Y después cuando me retiré fue como un cable a tierra. Yo tenía miedo de entrar en un pozo depresivo después de tantos años compitiendo en mi profesión. Y la verdad que esto me hizo muy bien. Me ayudó a ocupar mi cabeza. Y la verdad que soy feliz. Hoy pasás el día a día con los caballos, ¿es así? Todo el día. Porque yo vivo en Chascomú, donde tengo laras. Allá hago todo lo que es descanso. Bueno, doma, pre-training. Y después me los llevo a mi estudio de La Plata. Y ya los preparamos para correr. ¿Y cuánto de tu actividad, de tu experiencia como deportista profesional hoy se pudo haber trasladado tal vez al training de los caballos? Hay muchas similitudes. La única diferencia es que el caballo no habla y nosotros nos quejamos todo el tiempo. Pero la verdad que sí, sobre todo la alimentación, el descanso, la sanidad, tanto de un jugador de fútbol como de un animal. Pero hay muchas similitudes. Y hoy te vimos también celebrarlo como entrenador y junto al equipo con Mariñas que han conformado. Sí, por supuesto. Mi primer triunfo como entrenador. Felicitaciones entonces. Muchísimas gracias por la nota y el placer de verlos acá celebrar y compartir la pasión en el Hipódromo de Palermo. Bueno, muchas gracias y que tengan una hermosa tarde. Ahí estaba la palabra del Gato César.